¡Suscríbete al canal! 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 rosa, que se lo consigue entre 15 y 18 minutos voy a detener el reloj que tiene en este momento y como vieron aún faltaban 4 minutos para poder conseguir el Yoshi negro o el Yoshi blanco que teníamos que hacer si queríamos conseguir a los otros Yoshi, como les digo esperar unos minutos, más o menos tienen que calcular el tiempo entre una batalla y otra pues y ver como van avanzando cumpliendo los objetivos, fue en su defecto esperar un momento para que les coincidan los minutos con los Yoshis que quieren conseguir bien amigos, como este Yoshi yo no es el que quiero conseguir en este momento voy simplemente a cerrar mi partida y a volverlo a intentar nuevamente, explicando el proceso que les han visto básicamente en este video, bueno yo creo que eso es muy sencillo de realizar como siempre, por si acaso también les puedo recomendar que hagan una copia de su partida en un caso no quieran dañar el save o lo hagan mal de alguna manera y quieren estar más seguros pueden también realizarlo al inicio en la pantalla de selección de data y ahorita lo voy a volver a hacer una vez más pero voy a copiar esta partida por si acaso, ya que no es el color que quiero y bueno pues me toca realizar el proceso nuevamente espero que este video te haya sido de utilidad cualquier comentario, duda o sugerencia no olvides dejarla aquí abajo en la caja de comentarios apóyanos con tu like para seguir compartiendo mucho más contenido de interés y nos vemos en un próximo video con mucho más de Paper Mario y la Puerta Milionaria no avanzo con A voy a esperar que empiece en 22 para que vean que también puede conseguir otro color aquí podrían dejarlo también si quieren conseguir el Yoshi blanco pasar otro minuto más pero ahorita ya estamos corriendo en el tiempo en que se puede conseguir el Yoshi negro así que simplemente vamos a continuar 46 segundos para conseguir el boy Yoshi negro vamos y como pueden ver Yoshi negro conseguido que creo que es uno de los colores más buscados en este directo ahorita está por acabarse también el minuto si entráramos en ese minuto final podríamos conseguir el Yoshi blanco si quieren conseguir los Yoshis más difíciles en mi opinión creo que es el Yoshi rojo ya que tendríamos que esperar que se nos acabe totalmente el tiempo y luego dejar pasar 6 minutos pasados esos 6 minutos no tendremos que hacer nada entonces pueden quedarse en la pantalla que les indicaba con los hermanos gemelos ahí es el tiempo exacto donde pueden hacer que se incremente el tiempo si es que quieren conseguir alguno de los Yoshi que no son tan sencillos como lo viene a ser el rojo, el azul que creo que son los más complicados debido a que a veces los combates te piden requisitos que hacen demorar un poco más el tiempo y eso lo hace complicar sin nada más que agregar chicos espero verlos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!